¿Quieres aprender a hacer tu nombre en Doodle Art y en Graffiti y además ponerlo en un cuadro super genial? Y además aprender a usar los plumones Touch, estos plumones que muchas personas aún no saben cómo usarlo, pues quédate en este video. Lo primero que estamos haciendo es recortar la cartulina o el papel de 180 gramos porque tiene que ser un papel de mucho gramaje ya que vamos a utilizar los plumones Touch y son plumones a base de alcohol. En estos momentos primero hemos hecho un boceto previo con lápiz porque en esta ocasión estamos haciendo un pedido especial para Sebas. Entonces hemos dibujado uno de sus personajes favoritos que es la rana René y lo hemos adornado además con un gato. Estas letras como pueden observar son al estilo Graffiti y primero lo hacemos con lápiz el boceto para pasar ya a las líneas sexys o al line art. Este line art es bastante, bastante chévere y fácil de hacer con la práctica. Al inicio te puedes frustrar un poquito pero con la práctica te va a salir muy bien. No le tengas miedo al estilógrafo y si en caso no tuvieras un estilógrafo puedes utilizar un plumón de punta delgada. Los estilógrafos son profesionales ya que su tinta dura bastante tiempo en el papel y sobre todo si le cae agua o algún aditamento pues no se va a salir y no se va a borrar. Ahora borramos todas las líneas guías de lápiz para proceder ya con el pintado. Abrimos nuestros maravillosos plumones Touch y estos plumones han traído dolor de cabeza para muchos padres de familia ya que les han comprado a sus hijos pensando que son plumones escolares. Esos bastardos me mintieron. Estos plumones traspasan la hoja, una hoja normal de cuaderno simple pues obviamente no va a aguantar porque estos plumones son estilo profesional. ¿Y por qué estilo profesional? Ya que el alcohol lo que hace es que puedan ser bastante uniformes dándole un acabado súper profesional a tu ilustración, a tu dibujo. Sin embargo si lo utilizas en una hoja delgada pues se va a romper la hoja y esto puede causar muchos dolores de cabeza ya que si lo estabas utilizando para hacer una tarea para pintar el mapa del Perú o el mapa Mundi quizás estabas utilizándolo para dibujar algún prócer de la independencia pues simplemente la hoja no va a resistir y se va a romper. Por lo tanto te recomiendo que puedas utilizar un gramaje mayor a 120 gramos. Si puede ser cartulina mejor y si puede ser cartulina libre de ácido mucho mejor ya que la cartulina normal escolar casi siempre viene con ácido y ¿qué es lo que hace este ácido? Pues que simplemente poco a poco se vaya igual desgastando la hoja rompiéndose y no solamente eso sino que el plumón se expande más de lo que tú habías pintado. Así que es sumamente importante amigos y amigas que puedan utilizar una hoja gruesa de preferencia libre de ácido. Si es papel bond que sea papel bond muy grueso y si de mayor gramaje de 120 y pues de lo contrario pueden utilizar cartulina Canson Cagren o Fabriano que es muy buena y sirve mucho para resistir este tipo de marcadores o de plumones como quieras llamarlo. En esta ocasión estamos ya pintando a nuestro amigo la rana René. En breves instantes veremos los resultados bastante uniformes y que es lo que hace que a mí me gusta pintar. Por cierto una curiosidad es que estos tienen dos puntas, tienen una punta biselada y una punta... No, no es punta de pincel sino que es una punta delgada para llegar a los rincones donde la punta gruesa no nos deja llegar. Y esta punta biselada se puede utilizar para lettering y también para cubrir grandes espacios. Como les digo el acabado es bastante uniforme y si les faltó una parte ustedes pueden repasar y pintar encima y no pasa nada. Al contrario van a poder cubrir muy bien su dibujo y este va a tener una sensación tipo de acuarelas o... No sé, es un estilo bastante diferente. Les recomiendo que lo prueben ya que estos plumones ahora al menos aquí en mi país, en Perú, están muy de moda y muchas personas se lo están comprando. El costo es muy, muy bajo. Igual si quieren adquirirlo pueden hablarme a través de mi Instagram que es un precio bastante económico a comparación quizás de los plumones Faber-Castell que están costando alrededor de los 100 soles. Esto quiere decir casi, casi 30 dólares, ¿no? Los plumones de 36 o de 64 pues que están... Es un precio bastante elevado creo yo ya que lastimosamente los plumones Fiesta de Faber-Castell sí son duraderos, sin embargo el acabado es bastante poco profesional ya que siempre se van a notar las líneas. Sin embargo para los niños pues está bien porque no traspasa la hoja tanto, ¿no? Porque igual si tú pintas mucho con esos plumones a base de agua igual la hoja va a ser traspasada. Así que pues en esta ocasión estamos utilizando estos plumones en un formato un poco diferente y pues sobre todo si te gusta el arte y quieres experimentar cosas nuevas estos plumones realmente te van a ayudar un montón. Ahora estamos delineando ya la segunda vez. Recuerden que siempre, siempre se va el line art, el delineado se va a hacer por más de una vez. Entonces van a tener que hacerlo en repetidas ocasiones ya que la valoración de la línea es bastante importante. Pero tío Aarón, ¿qué cosa es la valoración de la línea? Pues simplemente donde tú creas que va la sombra pues haces la línea un poquito más gruesa y donde creas que pues hay más luz haces la línea un poco más delgada. Esto con el tiempo tú lo vas a poder lograr. Ahora lo que estamos haciendo es utilizar un blender. Me preguntarás, ¿qué es un blender? Pues es un plumón con punta de pincel color gris para poder hacer las sombras. Ya que en esta ocasión no teníamos mucho tiempo y pues ahora la luz la hicimos con un plumón posca blanco. Este plumón posca blanco lo que va a hacer es darle esos brillos especiales a ciertas zonas de tus letras. Y si quieres saber dónde van las sombras o dónde va el brillo o dónde va cada cosa pues te invito a que revises los otros videos de mi canal que ahí te enseño paso a paso cómo pintar la luz, la sombra, las letras y si quieres algún tutorial especial puedes dejármelo en comentarios. Como pueden observar ya nuestro dibujo ha quedado de manera espectacular. Ustedes pueden darle más toques si quieren encima con lápices de color o si no también dejarlo así nomás como lo han visto. Ahora estamos recortando ya para ponerlo en el marco de la foto y miren qué chulo va a quedar nuestro hermoso dibujo para Sebas con la rana René. En un cuadrito decorativo que pueden utilizar para regalar a su amigo o a su vecino a quien ustedes quieran. No olviden que las intenciones no se dicen sino que se demuestran y no olvides darle click a esa campanita y seguirme para más tutoriales y más arte. Hasta pronto amigos. Chao. Chao.